Algunas calles de Hermosillo se encuentran sin líneas divisorias pintadas o están muy desgastadas, lo que ponen a prueba los automovilistas ya que otros invaden el carril vecino. En una de las ruas donde hay más aglomeración de vehículos, como el Boulevard Solidaridad, en ciertos tramos sí hay rayas pintadas, pero en la gran mayoría no. En ocasiones, algunos automovilistas no se dan cuenta de que se meten o que se salieron del carril. Este problema representa un riesgo tanto para conductores como para peatones. En un recorrido que se dio por parte de la ciudad, se pudo apreciar que en todo el Boulevard Luis Encinas están marcadas las líneas, mientras que en el cruce de la calle Reforma y Colosio están muy despintadas. Sobre la avenida Rosales, a la altura de la Universidad de Sonora, no hay raya longitudinal discontinua sencilla ni tampoco cebras amarillas, poniendo en riesgo a las personas al momento de cruzar por ese lugar. A lo largo de la avenida Rosales, las rayas desaparecen, pues están muy despintadas. Sobre la calle José Cegili, desde la calle Soyopa hasta la Cíbuta, no se apreciaron rayas pintadas y se pudo observar que los automovilistas no pueden respetar su carril y van en medio de la calle. En donde hubo problemas al momento de rebasar es en el Boulevard Capomo, en la colonia Nuevo Hermosillo. Pues aparte de que no hay rayas pintadas, faltan señalamientos que indiquen altos o vueltas permitidas. También en la calle Prolongación García Aburto, entre Boulevard Morelos y calle Heroico Colegio Militar, apenas si se notan las líneas blancas y amarillas. De acuerdo a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, en el artículo 199, las marcas que se ponen en las calles son rayas blancas o amarillas, con el fin de indicar ciertos riesgos, regular o canalizar el tránsito, así como complementar las indicaciones de otras señales. Con información de Yamile Hernández e imágenes de Rodolfo Gil, para elimparcel.com, Janet Valenzuela.